¡وا! ¡Arigyalde! ¡Beir Kait bajo阻oden! ¡Acha! A ella le gusta cuando canto, le gusta cuando bailo, le gusta cuando salto, le gusta Cafu Banton. Ella dice que yo tengo el mambo y que quiere probar un poquito de mi caldo. A ella le gusta cuando canto, le gusta cuando bailo, le gusta cuando salto, le gusta Cafu Banton. Dice que yo tengo el mambo y que quiere probar un poquito de mi caldo. A ella le fascina, cuando el pantan se monta y le camina Porque dice que yo tengo la vitamina Y que mi cuerpo está lleno de estamina Dice que soy más cruel en la cama que en tarima Y que cuando ella me ve su mente maquina Pa' meterme con toy ropa a la piscina Pero a ella ni siquiera se imagina Que yo estoy pa' pasarle la guillotina No sabe que estoy cargado con alcalina Según ella no se deja, ella es una asesina Dice que ella no habla mucho, que va pa' encima Que ella apuesta a lo que tiene, que me castiga Pobrecita, pa' perder, me da lastima No sabe que puedo con ella y con las primas Y con la vecina, yo vuelvo a encima Esto es Vegas, esto es Downside Street from Panamá Cafu Banta en el descanto y el que mande la planta Siente el flow y el estilo tan original Esta vaina no es falsa, brinca en esta comparsa A ella le gusta cuando canto, le gusta cuando bailo Le gusta cuando salto, le gusta Cafu Banta Dice que yo tengo el mambo y que quiere probar un poquito de mi caldo A ella le gusta cuando canto, le gusta cuando bailo Le gusta cuando salto, le gusta fumando Dice que yo tengo el mambo y que quiere probar un poquito de mi caldo Dice que quiere eso me teme Y en su habitación quisiera meterme Y que va a calentar hasta que me queme Dice que ella me respeta pero no me teme Que le dé un chance pa' ver lo que ella tiene Que ella tiene la experiencia que ella se requiere Que ella coño su trance y no te retene Y que ella vaya solo con su frenes Dice que no me confunda Porque la cha chiquita a la vagada Es el que más hago les grandes tumbas Y que su movimiento es más rápido que cualquier Ferrari en segunda Que ella quiere cobertarme así como el león Gobierno la hunda Pero ella no sabe que soy veterano como tú Esto es vega, esto es balsa Y strip from Panamá Cafu Banta en el que canta Y el que bandera planta Siente el flag y el estilo tan original Esta vaina no es falsa Brinca en esta comparsa A ella le gusta cuando canto, le gusta cuando bailo Le gusta cuando salto, le gusta Cafu Banta Ella dice que yo tengo el mambo Y que quiere probar un poquito de mi caldo A ella le gusta cuando canto, le gusta cuando bailo A ella le gusta cuando salto, le gusta Cafu Banta Dice que yo tengo el mambo Y que quiere probar un poquito de mi caldo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.